Mediante operativos realizados por la Oficina de Migración en el municipio de Castillo, donde fueron apresados varios nacionales haitianos, estos externaron su preocupación, condenando la acción y considerando abusiva la medida. Niños chiquitos de 13, 14 años, esos abusos, llevando niños de 13, 14, 15 años, no sé que se puedan deportar por los niños, mayores de edad por los niños no. ¿Qué hacen llevando a un niño? Deportarlos sin tener dinero, sin saber dónde lo deben llevar. ¿Pero los niños están legales? No, los niños no están legales, pero son niños de 13, 14, 15 años. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.